¡Briqueros y briqueras! Ya se atervan, cedo, sepulen las fiestas del 2008. Con estas palabras en gacería, el alcalde de Cantalejo anuncia la llegada de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Estas son unas fiestas muy esperadas por los vecinos de la ciudad de Cantalejo que desde hoy hasta el próximo día 21 de agosto disfrutarán de los numerosos actos programados para el disfrute de grandes y pequeños como el desfile de peñas en el que más de 30 agrupaciones mostraron su alegría y originalidad paseando sus coloreos trajes y artilugios varios por la Plaza Mayor. Toda una fiesta de color que abrió el inmaculado blanco de los trajes de los más de 70 quintos que hicieron chiscar sus trallas con fuerza para empezar la fiesta con energía e ilusión. La tradición dice que los antiguos fabricantes de trillos de Cantalejo hacían chiscar sus trallas a la entrada de la localidad para anunciar así su llegada y comenzar unos días de descanso y festejos. Estos instrumentos, las trallas también servían para azuzar al ganado y llegar así antes a su localidad. Los siguientes en llegar a la Plaza Mayor fueron la alcaldesa mayor y las damas con sus respectivos acompañantes, representantes de los quintos y verdaderos protagonistas de las ferias y fiestas de Cantalejo. Los quintos realizaron el tradicional paseillo por el que a continuación desfilaron las peñas. Primero lo hicieron los más chiquitines y después los mayores. Desayengs, Tokdemo, Sius, Taurinos y Azkarain eran los nombres de las peñas de los más pequeños y los últimos, Azkarain, ganaron el concurso de peñas infantiles con un premio valorado en 200 euros. Desayengs, Tokdemo, Sius, Taurinos y Azkarain ¡Sus, Taurinos y Azkarain! Después de los pequeños llegó el turno de los mayores. Tropezón, Fangoria, Galaxia, Orfeus, Las Avispas, Briqueros, Samarcanda o Egindros son algunos de los nombres de las peñas que también desfilaron por la Plaza Mayor con sus trajes y especiales vehículos, como este tren motorizado al que no le faltaba detalle y que sirvió para convertir a la Peña en los Atractivos en ganadores absolutos del concurso de peñas, adjudicándose un premio de 360 euros. La Peña en los Atractivos está formada por más de 40 miembros de todas las edades y condición y demostraron que las fiestas de Cantalejos son unas fiestas para disfrutar con los familiares y amigos. Las Peñas, Los Cavilas y Orfeus también se llevaron un premio por sus disfraces y originalidad, y es que en Cantalejo les sobran motivos para la diversión y cualquier excusa es buena para divertirse con los amigos. La Peña en los Atractivos La Peña en los Atractivos Las diferentes Peñas se esfuerzan año tras año en elaborar vestidos, carteles y otros artilugios con el fin de conseguir provocar la risa entre sus vecinos, como estos peñistas que no dudan en meterse más de 10 personas en un 600, y si al final el coche se estropea, no pasa nada, se lo lleva a un puesto. La Peña en los Atractivos 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 El desfile de Peña en los Atractivos La 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 Peña en los Atractivos